Bueno, creo que se nos adelantó un poquito Mara, mi nombre es Yesenia Espíritu, soy del estado de Colima, ingresada a la facultad de telemática, actualmente soy QA Junior en Michelada, tengo una niña, mi hija ya tiene 10 años y tengo un background en Service Dex, administración y soporte. Gracias, bueno, yo he Itza Carrillo y como comentó Mara, soy egresada de laboratoria, tengo un background en contadoría pública, ahora que estoy de QA en Michelada, nada más quiero compartirles que esto no es casualidad, es algo que venía buscando y es lo que les vamos a platicar ahorita en la charla. Ok, primero que nada, ¿qué es ser un QA? Bueno, esta persona, su trabajo principal es identificar de forma temprana los defectos o inconvenientes que pueden surgir en las etapas de producción para de esta forma evitar que sea continuo, ¿no? Y de esta manera asegurar la calidad de los productos y sus procesos. Hay muchas personas que piensan que ser un QA solamente es probar algo y realmente no, eso es una parte de un rol que lleva un QA. Un QA es algo más que eso, es analizar, es planificar, es crear, diseñar, compartir, generar reportes, es todo esto que hace un QA, ¿no? Bueno, ¿cómo decidimos ser QA? Platicando Itza y yo nos dimos cuenta que a pesar de los escenarios que tuvimos, que tenemos y que tuvimos un poco diferentes, tuvimos o pasamos por un proceso similar en donde nos descubrimos, autodescubrimos, tomamos una decisión, después la evaluamos y así nos pusimos manos a la obra. Bueno, ¿cómo empecé yo a descubrirme? Trabajaba como service desk en una empresa donde yo realmente ya no estaba feliz con lo que hacía, entonces empecé a considerar un cambio de área laboral. Empecé a analizar razones por qué yo realmente no soy feliz, es nada más el área laboral o personalmente traigo cosas allí, ¿no? En qué soy buena, qué cosas que hago no me gustaban, qué cosas que hacía si me gustaban, cómo me veía yo de aquí a 10 años. Tenía que analizar todas estas razones por las cuales yo me estaba sintiendo así, ¿no? El querer tener un cambio laboral. Yo terminé mi relación laboral con esa empresa y empecé a analizar todo esto, ver los desafíos que se me venían. Tengo una niña de ya 10 años, entonces yo era la única que, pues soy la única que tiene un incentivo y provee a su casa. Entonces, sí, iba a ser un poco difícil y tenía que revisar, ¿no? O tener un plan estructurado para poder hacerlo. También analicé qué posibilidades tenía yo al querer cambiar de área laboral y los beneficios que me iba a traer todo esto. Tomé una decisión y sí, pues cambié de rumbo, ¿no? Empecé a seguir comunidades en internet, asistí a cursos, a pláticas, para ver yo realmente cuál era el panorama de todo. Yo como de mala manera estaba en una zona de confort donde yo ya sabía, yo tenía experiencia en lo que hacía. Yo no podía, yo no vi más allá de lo que había, ¿no? Entonces, ahora que decidí cambiar mi futuro o cambiar de área, tenía que explorar todo eso, ¿no? Entonces, empecé a acudir a cursos, a pláticas para yo estar explorando y ver en qué yo encajaba, cuáles eran mis cualidades, qué era lo que yo hacía bien y poderlo aplicar en qué área, ¿no? Entonces, fue ahí cuando yo decidí ser QA, es busqué cursos y me acerqué a unas personas que tienen experiencias para que me pudieran guiar en el proceso. En ese momento, apliqué para varias vacantes. Desafortunadamente, ninguna fue positiva, pero a la par, con el hecho de que yo era la única que probé en mi casa, tenía que tener un incentivo monetario. Entonces, a la par de que yo aplicaba para los procesos de QA, también aplicaba para procesos y programas de service desk posiciones. Entonces, me llamaron de una empresa para trabajar como service desk soporte y empecé a trabajar allí. Al poco tiempo, descubrí el programa de training en QA y le comenté a mi jefe directo la situación en la que yo estaba pasando y le dije, ¿sabes qué? Yo no soy feliz aquí. Bueno, no soy feliz con lo que hago, no es aquí o en otro lugar. No es lo que a mí me está llenando ya como persona profesional. Para mí se me hizo súper buena onda de él, que me aconsejó muy bien. Él me decía, si a ti te llena profesionalmente, si te va a traer cosas buenas personalmente, adelante, ¿verdad? Sin miedo al éxito, me decía. Me acuerdo que ese día que yo renuncié a la empresa, en la tarde me llamó su coordinador para ofrecerme una cantidad monetaria para que me quedara la empresa. Sin embargo, yo le externé que no era por el dinero, sino porque yo estaba buscando algo que me hiciera feliz. Y se me estaba dando la oportunidad de iniciar y pues la aproveché. Ese fue mi descubrimiento, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho platicar esta historia porque básicamente descubrí mi pasión. Realmente a mí me apasiona tanto el área de QA y está, por ejemplo, yo veo mucha gente que viene de otras áreas, así como yo, y que realmente llegan por una casualidad. Y en mi caso no es una casualidad, o sea, realmente yo lo busqué porque, como les comentaba, yo tenía el área de contabilidad. En un momento familiar tuve que dejar mi desarrollo profesional y mudarnos del país. Tuvimos que salir de México. Vivíamos en Estados Unidos y, por consiguiente, pues, yo no podía trabajar allá. Había muchos limitantes, pero, pues, siempre me ha gustado estar aprendiendo. Me metí a los cursos que podía y conocí a mucha gente que trabajaba en el área de IT. Yo siempre les preguntaba, oye, ¿y qué haces? ¿Y cómo lo haces? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y qué es básicamente tu rol, no? Y a mí me platicaban tantas cosas que me parecían tan interesantes y tan emocionantes que yo decía, bueno, yo quiero conocer eso, yo quiero hacer eso. No sabía qué, porque eran todos los roles de los que me hablaban ahora. Ya sé cómo diferenciarlos, lo que es un PM, un QA y un DEV, entre muchos otros más. Pero en ese momento, pues, a mí, como que todo lo que me platicaban me parecía maravilloso. Entonces, yo me puse una meta y platicé con mi familia y le dije, ¿sabes qué? Regresando a México yo voy a buscar como el camino para poder desarrollarme profesionalmente, pero me voy a ir por este lado. O sea, yo quiero dejar la contabilidad, yo quiero enfocarme en el área de IT. Llegando a México, yo empiezo a buscar universidades, obviamente, porque tengo una mentalidad, tenía una mentalidad muy cuadrada en la cual yo me guiaba como en las escuelas de voy, me enseñan, aplico. Entonces, en esa búsqueda, recuerdo que encontré este bootcamp laboratoria donde yo apliqué y yo no sabía que era un front-end. Empecé a investigar, empecé a, pues, sí, a crear, a programar. La verdad me fascinó. Apliqué, quedé, logré quedar en el bootcamp. Ya estando dentro, todos los proyectos que teníamos que desarrollar, recuerdo que yo los hacía, pero siempre pensaba de una manera como un QA. Yo no pensaba como que tengo que crear esto. Yo decía, OK, ¿cómo voy a romper mi aplicación? Y si le pongo números negativos y si agrego este tipo de dato, no me iba por el happy path como normalmente piensa un desarrollador. Yo recuerdo que a todos mis amigos que conocí en ese momento en Estados Unidos, ya he estado aquí en Guadalajara, yo les platicaba ahora lo que yo hacía. Y ellos me decían, oye, Itza, ¿y no has pensado en ser tester? ¿No has pensado en ser QA? Y la verdad, en una semana varias personas me dijeron lo mismo y dije, bueno, pues, vamos a ver de qué trata, ¿no? O sea, no pierdo nada con conocer. Recuerdo que ese día en la noche me puse a investigar, vi un curso, realmente no dormí casi esa noche. O sea, me acuerdo que me dormí muy de madrugada porque me interesó tanto el curso, o sea, de verdad lo estaba entendiendo y me estaba emocionando tanto que dije, no, es que esto es lo que yo quiero. Y en ese momento ya estábamos en la etapa en la cual empezaba yo a buscar empleo porque, pues, ya había terminado el bootcamp. Y recuerdo que yo hablé con las chicas, las cuales nos estaban ayudando, y les dije, ¿sabes qué? Este, yo no quiero ser front. Yo tengo un compromiso con ustedes y ese compromiso no se va a terminar porque soy una persona responsable y hicieron muchísimo por mí. Ese compromiso está, pero yo quiero ser QA, yo no quiero aplicar para front. Entonces, ellas me apoyaron, realmente el apoyo fue grandísimo y me dijeron, ¿sabes qué? Claro que sí, vamos a buscarte posiciones, pero obviamente tú te tienes que preparar, ¿no? Y me hice cargo de mi autoaprendizaje, busqué apoyo, yo también estuve buscando en comunidades, Facebook, cursos. Recuerdo que entre toda la gente que conozco, una persona que es mi amiga, ella me dijo, ¿sabes qué? Conozco un chico que si tú, a lo mejor te quiere ayudar. Y sí, o sea, él se convirtió en mi mentor. Hasta la fecha somos amigos y la verdad le tengo un montón de aprecio y agradecimiento por todo lo que me ha enseñado. Y recuerdo que él me dijo, vamos a tener una llamada para saber qué es lo que tú quieres, ¿no? Y yo recuerdo que yo empecé a hacer un documento del cual me acuerdo que le puse, ¿qué necesito para hacer QA? Empecé a investigar como todas las bases. Cuando llegué a la llamada con él, o sea, él sí se quedó como, pues le encantó la idea de que yo me pusiera a trabajar sin necesidad de que él me lo dijera, ¿no? Y a raíz de ahí empezamos a trabajar juntos y yo me fui por ese camino. Bueno, recuerdo que cuando vi lo de la posición de trainee, yo dije, es que esto es para mí. Esto es para mí. Apliqué y sí, o sea, fue para mí. No fue casualidad. Me preparé y trabajé para conseguirlo y fue donde conocí a Yesenia. Y, pues, sí, una experiencia muy padre. Aparte de tener estas amistades, pues, todo el conocimiento y toda la experiencia adquirida. Bueno, iniciamos en un programa de QA trainee en donde nosotros ya estamos preparadas en cierta forma con ciertos conocimientos y con todas esas ganas que se requieren, pero no encontrábamos un lugar donde aterrizar, ¿no? Entonces empezamos aquí desde abajo en un programa de trainee. Este programa tenía varias cualidades o características. Era un programa remoto por 4 meses en donde no solamente era, te aventaban pura teoría y ya. No, es teoría y a la práctica. Ese conocimiento que tú poco a poco ibas obteniendo era aplicarlo en ese momento a un proyecto real de la empresa. Y fue bien padre, ¿no? Demasiada experiencia que pudimos lograr aquí. Al principio era como, qué miedo. Ya voy a estar en un proyecto real. No sé qué voy a hacer aquí. Pero siempre con personas que nos pudieron apoyar en todo momento. Cualquier duda, esas personas siempre estaban allí. Y, pues, fue bien fascinante, ¿no? Y la cereza del pastel fue un programa donde recibíamos una remuneración económica, ¿no? Que fue bien, bien padre. Dentro del programa, pues, nos ayudó a desarrollar ciertas habilidades, habilidades blandas, soft skills, como la comunicación asertiva, que muchas de estas habilidades ya las traíamos, pero empezamos a pulirlas un poco más. El trabajo en equipo, organización de tiempo y actividades, la adaptabilidad de estar, pues, compartiendo trabajo con otras personas que tal vez no trabajan de la misma forma que tú. No ya no era solamente estar adaptada a un lugar de trabajo, sino que, pues, a diferentes formas de pensar, ¿no? El pensamiento lógico, la proactividad. Siempre, este, no esperar a que alguien nos dijera, ay, necesitan hacer esto, nosotros en todo momento estuvimos como queriendo ver por dónde iniciamos. La capacidad de redacción de reportes claros, que es, yo creo que una de las más importantes aquí como QA, para poder entregar información al cliente o al desarrollador, a tu PM, de lo que está pasando, ¿no? La creatividad, atención a los detalles y la curiosidad. Para mí, en lo personal, yo pulí mucho la comunicación asertiva porque al principio sí era como muy difícil preguntar. Para mí era como que, ay, me da pena preguntar ciertas cosas, ¿no? Y es muy básica mi pregunta que voy a hacer o no me quedó claro y volver a decir. Entonces, poco a poco yo estuve trabajando en pulir esta habilidad para ya no poderme quedar callada, ¿no? Ya no te quedas callada, es no hay pregunta tonta, no hay pregunta básica, es levantar la mano y preguntar, ¿no? Cuestionar lo que te están diciendo que se supone que está bien. Pues tú como un QA cuestionas y esto, y si esto, y si pasa el otro. Entonces, esa habilidad fuimos poco a poco puliéndola a lo personal, ¿no? Claro, también hubo un pad que estaba pues ya organizado por el equipo del programa y pues obviamente ya traíamos algunos hard skills, pues, bases o algunos teníamos los conceptos más fuertes, otros no tanto, pero realmente los estuvimos analizando y revisando al grado de poder tener todos como que el mismo nivel, ¿no? A mí me gusta mucho hacer énfasis que vimos temas tanto de agile como de desarrollo y todo lo que necesitábamos para poder tener un buen funcionamiento con el equipo de, pues, sí, de, para poder tener un buen producto, ¿no? Me gusta mucho hacer énfasis también en la parte de ICTQB, creo que es lo más importante, es lo que tenemos que dominar, es lo que tenemos que conocer como QAs y lo mejor era que todo esto que les estoy mencionando lo poníamos en práctica en proyectos reales dentro de la empresa. Sí, y estuve un padre, Itza, tomamos para completarte. A mí en lo personal me gustó mucho la idea de que personas fuera del área de QA se acercaran y nos dieran cursos para reforzar todo este conocimiento, ¿no? Claro, y pues nuestro día a día en el programa es, pues, básicamente, yo creo que lo que hacemos todos los que estamos en el área de tecnología. Algo que a mí me encantó era, por ejemplo, yo tenía una idea, ¿no? O como estoy haciendo las cosas bien. Por ejemplo, al momento de diseñar mis casos de prueba, pero los tenía que asignar a mis demás compañeros, en este caso, pues, se los llegué a asignar a Jessy. Y recuerdo que ella llegaba y me decía, Itza, es que esto no lo entiendo. Y eso me ayudó como que a ponerme en los zapatos de otras personas y decir, ok, ¿cómo tengo que hacer mi trabajo para que sea de la manera más legible para todas las demás personas que tengan que leerlo, ¿no? O que tengan que ejecutarlo. Entonces, eso me encantó. Y, pues, a la par de todo lo que teníamos que hacer, como que nuestro trabajo, también era estudiar como los temas, crear nuestros grupos de estudio, revisar con nuestros mentores, preguntar qué es lo básico. O sea, creo que es nuestro día a día de QA, preguntar, 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 hasta no quedarnos sin ninguna duda y aplicar. Bueno, ¿cómo ocurrió la magia? O sea, los mentores tomaban un tema y nos lo asignaban. Sí, pues, el pad de carrera que les mencionaba antes fueron como todos los temas que nos fueron asignando para que nosotros fuéramos desarrollando y hacernos responsables de nuestro aprendizaje. Bueno, ya que habíamos estudiado el tema, teníamos una revisión con nuestro mentor. Y para aclarar dudas, para exponer lo que habíamos investigado y ver si realmente lo que investigamos estaba bien. En caso de que no, pues, hacíamos correcciones y nos explicaba. Claro, y las evaluaciones. Realmente esta parte me encantaba. Yo les menciono porque básicamente no es como, ah, ok, tienes una mala nota, sino era como para poder atacar o conocer esas áreas de oportunidad en nosotros mismos y poder atacarlas, ¿no? Que nos ayudaran a poder abarcarlas y seguirlas desarrollando. Y después que teníamos todo el conocimiento y que lo teníamos claro, era momento de ponerlo en práctica. Era momento de ponerlo en el proyecto en el que estábamos trabajando, ¿no? Claro, y esto se volvía un ciclo. Era ciclomático. Y como yo le menciono a Jessy, a pesar de que somos dos personas distintas, con diferentes gustos y diferentes situaciones, realmente coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y la verdad que somos multitask. Yo creo que el hecho de no quedarnos en esa zona de confort, de buscar algo nuevo, de buscar una nueva carrera, sí ha sido muy difícil, pero a la vez ha sido muy emocionante, porque pues somos QA, somos estudiantes, somos madres, esposas, personas maestras, ahora que estamos con esto de pandemia, más de casa, y la verdad es un sinfín de cosas. Sí, y es algo que toda la vida lo vamos a hacer. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir siendo madres, esposas, y el hecho de, pues, una de las habilidades blandas que mencionaba era, pues, acomodar el tiempo, ¿no? Acomodar el tiempo para poder cumplir con todos estos roles que tenemos día a día, que no es nada más voy a trabajar y ya, es el día a día de nosotros es un poquito, pues, más extenso, más que eso. Claro, y poder estar al pendiente de los nuestros, o sea, porque ambas coincidimos en eso, que es súper importante para nosotros estar al pendiente de nuestros hijos o de nuestra familia, y, pues, coincidimos en que eso está súper padre también, el tener la oportunidad de trabajar remoto. Sí, pues, a mí una de las cosas que más me gusta es de que puedo trabajar en pijama o puedo, puedo no, mejor dicho, puedo no arreglarme completamente como lo hacía en mi anteriores trabajo, donde tenía que ir maquillada, donde tenía que ir en zapatillas, donde tenía que llevar cierto uniforme. O sea, es, para mí ahorita, el poder trabajar con una ropa cómoda es, para mí, fascinante, ¿no? Claro, y para mí, por ejemplo, el tráfico de Guadalajara, que está insufrible, y, pues, esas dos horas que, pues, generalmente uno ocupa en tráfico, se las puedo dedicar en calidad a mis hijos, no sé, leer un libro, o ver una película, o dedicarles el tiempo en lo que ellos quieran, y eso para mí es muy valioso. Sí, y alguna de las cosas como un poco pudieran ser amargosas de estar remotamente, pues, es que a veces ahorita con lo de la pandemia, pues, los niños están en casa, ¿no? Y ellos te ven enfrente de una computadora y piensan que no estás haciendo nada. Y estás en junta o estás en alguna charla y llegan y, mamá, mamá, esto, mamá, el otro. O, no sé, ellos piensan que son niños y, pues, son pequeños y piensan que realmente, pues, no estás haciendo nada. Estás haciendo lo mismo que a lo mejor ellos hacen cuando están enfrente de una computadora, ¿no? Esto, pues, hemos sido, pues, yo creo que todo el mundo, todas las personas que trabajamos en el área de TI evolucionando o formando como una educación en donde las personas que trabajamos remotamente si estás trabajando, buscas un espacio, un espacio para que tú estés tranquilo. Ha sido como una experiencia, yo creo que para todo mundo, el hecho de estar remotamente y tener ese tipo de como contratiempos, el buscar un lugar, ¿no? El educar a tu familia y el educarte a ti de que, pues, tengo que trabajar, tengo que planificar mi día, tengo que, pues, dedicarle también tiempo a mis hijos, pero en ciertos momentos, ¿no? Claro, y algo que yo no lo veo tan amargo, más bien lo veo chusco, porque, pues, sí, de repente estábamos en las juntas con clientes extranjeros y los ruidos típicos de México, ¿no? Y eso, pues, es, bueno, a mí me parece fantástico, porque al final de cuentas es una identidad y sientes a veces como pena porque estás en la junta y escuchas los ruidos, pero, pues, es parte de. Sí, sí, y hay cosas que, como decíamos, ¿no? Cosas técnicas que se nos salen de la mano. Yo, por ejemplo, yo tengo muchísimos problemas de internet. De repente estoy en junta y me voy. Empiezo a hablar sola, yo bien emocionada explicando. En alguna entrevista que tuvimos, yo bien emocionada explicando sobre lo que hacíamos en los proyectos y así. Y resulta que, la verdad, no había visto, no había volteado a ver mi computadora, porque suelo ser como muy expresiva, me he vuelto a ver lugares y así. Y cuando volteo me doy cuenta que estoy desconectada. Fue así como que, ah, y todo lo que dije, ¿cómo lo voy a volver a decir? Pero son cosas que las personas que están, pues, atrás de, no se entienden, ¿no? Que hay cosas que se nos van de la mano, como eso, que está fuera de nuestro alcance, como proveedor de servicios de internet o de la luz. Pero, pues, todo ha sido como muy padre, ¿no? Estar remotamente y estar cerca de los tuyos. Y yo, bueno, como conclusión, me gustó poner esta frase, porque, pues, básicamente ambas tuvimos un sueño y a ese sueño, pues, sí le pusimos fecha y se ha convertido en una meta. Y esa meta, pues, se convirtió en un plan. Y, pues, este plan, pues, trabajándolo arduamente, se ha convertido en una realidad. Y claro que yo incentivo a todas las mujeres o a todas las personas que nunca es tarde para continuar o para comenzar un nuevo plan o una nueva carrera. Y, pues, realmente lo que necesiten. Yo me sumo a estas redes de apoyo, ¿no? Para lo que se pueda hacer de nuestro lado. Y, pues, apoyarlos y estar al pendiente de ello y que más personas logren su sueño. Sí, y, pues, es muy, muy ratificante poder decir lo que nosotros vivimos en todo esto, este proceso que tuvimos. Y así, pues, compartir nuestra experiencia para que llegue a muchas personas. Y estas personas que tal vez tienen miedo de hacer las cosas, también nosotros tuvimos miedo de hacer las cosas, también tuvimos miedo de salirnos de nuestra zona de confort. pero lo importante es ser feliz, buscar la felicidad y hacer lo que te gusta, ¿no? Claro, hacerlo con miedo. Y, pues, muchísimas gracias. Los invitamos, de verdad. Sí, sí, sí. Los invitamos, este, pues, a seguirnos en nuestras redes sociales o si tienen algún comentario, pregunta o algo en lo que podamos ayudarlos, pues, este, aquí les compartimos nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.